Lo que vamos a hacer ahora es velocidad, ¿estamos? Lo que yo necesito es que cada uno reciba. Miro, hago la pausa, aquí en la tribuya se la doy. Y voy corriendo y me paso por detrás para que me la devuelva el hijo de puta. ¿Estamos? Vamos, le pegaste, le pegaste, ya está. ¡Mata! ¿Viste que no hagas a una? ¡Viste que no hagas a una! ¡Ponete acá! Vení. Parate como arquero, mi hijito. Flexiona la rodilla. ¡Eso! Agrandate, mi hijito. Agrandate, no te achiquees. Abrime la pierna, agrandate. ¿Estamos? Vamos a probar. Tengo que volar para allá, volar para allá. Mi hijito, estamos entrenando, amigo. ¿Qué haces? Me dijeron que aquí voy a probarme. Cazan talentos aquí. Quería ver si tengo la posibilidad de entrenar. Y yo soy el cazador urbano acá. Yo estoy... ¿Vos escuchaste esa frase y probarse gratis, no? ¿Escuchaste esa frase? Sí. Bueno, acá no hay. Acá la prueba cuenta 10 bolivianos, mi hijito. Así que si quieres probarte en el equipo. Tengo 10 pesitos. A ver, a ver, a ver. Primero lo vemos los 10. Primero lo vemos los 10. Perfecto, vamos. Te voy a probar. ¿Puedo practicar, bro? Puedo practicar entonces. Ya le pagué 10 pesos. ¿Estoy viendo cara conocida vos, mi hijito? ¿Jugaste alguna vez profesionalmente? Sí, profe. Yo jugado profesionalmente. ¿Ah, jugaste vos? ¿Tu nombre? Martín Menacho soy. Martín Menacho. He jugado, profe. He sido goleador acá en Bolivia. Uite, goleador. Sí, profe. ¿En qué equipo jugaste, mi hijito? En varios equipos, profe. En varios equipos. Me suena tu nombre, pero te voy a decir algo. Si vos crees que vas a venir a jugar con el nombre, aquí está... Está equivocado, mi hijito. A mí no me interesa tu currículo. No me interesa, no me lo mandé por mail. No me interesa. ¿Estamos? ¿Estamos? Si tienes talento vas a jugar, si no te vas a la casa. Y los diez se quedan. ¿Estamos? Andá, sacate una remera ahí del bolsón. Sacate un poquito, ponete en condiciones y vamos... Con Cono es muy fácil. Así que ahora vamos a cambiar un poco el sistema. Todos vamos a defender. ¿Estamos? Todos vamos a defender. Excepto Martín. El Pájaro. Dieguiño. Y bueno, Carreño, vamos a ensayar con vos. Vamos a ver... Una oportunidad más. Tres goles en 46 partidos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que quiero? La defensa es el mejor ataque de un equipo. Así que lo quiero, la defensa es unos monstruos. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Vamos! Si pasa la pelota, no pasa el jugador. Mirame acá. Tibia y peronés. ¿Estamos? Lo mínimo que quiero es tibia y peronés. ¿Estamos ahí? ¿Qué estás diciendo, mi hijito? ¿Adelantado? ¿Qué estás diciendo? Si estás saliendo del atrás, tiene cuatro pelotones de delante. ¡Pintemos la pelota, mi hijito! ¡Tibia y peronés ya le dije! ¿Qué vale que hago mi hijito, eh? ¡Ni cagando, broé! ¡Que la vale la patada! ¡Vamos! ¡Puto de tibia, bro! ¡Estamos en el terreno! ¡Este cubo te pilla, bro! ¡Vamos! Pará pájaro, tranquilo, tranquilo pajarito, tranquilo, pará pájaro, tranquilo, estás conmigo, estás con Truchini, nada te va a pasar, vamos, tranquilo, te voy a hacer meter preso, vení, vení, está bien, está bien, yo le dije que no pasa a nadie, pero te dije tibia y peronés, pelotudo, donde ha visto que la tibia y los peronés quieren la costilla, aprendiste un poco el cuerpo humano, mijito, ¿sabemos? No, pero nada, nada le espero, ¿está? Estamos. Profes, ¿cómo me vio? ¿Qué tal es la práctica? ¿Está gustando lo que estoy desempechando? Y tenía un problema de aceptación, mijito, lo está haciendo bien, me gustaron algunas cosas, cosas que tenía interesantes, pero bueno, tampoco vamos a decir que eso le gustaba maravilla. ¿No voy a Bejarano? Bejarano no bebiste anoche, ¿no? Te salvaste que estás sobrio. Si este tipo está con media de wiki encima, ¿sabéis cómo te quiebra este tibia y peronés, no? ¿Sabéis cómo nos la conté en cuatro partes, te la quiebra, no? Así que tenés que largarlo un poco más rápido, Martín, ¿estámos? Te salvaste, perro. Ahora vamos a jugar la pelota parada, ¿estámos? Tengo a los talentosos dieguiños que le pegamos por encima de la barrera, los que sabe a ese pájaro le pegamos fuerte al ángulo, y ustedes no sé qué mierda saben hacer, vamos a intentarlo. ¿Estámos, Martín? Vamos a intentar hacer tiro libre, ¿estámos? ¿Qué más acá? ¡Vamos, vamos! ¿Y nunca se pararon la barrera ustedes? ¿Vamos, Martín? ¿No se le caen? ¿Ah, sí le caen? ¡Vamos, Martín! No pase ni cagando. Vamo, dieguiños, vamo. Ya, ya, ya. ¡Ay, carajo! ¿Y está bien, está bien, dieguiños? ¿El concierto no ha tenido, te espaldó un poquito? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Qué pasa? Bien, Martín. Bien, Martín. Ya un poquito más en el interior. Bien, Martín. Ahí. Bien, Martín. Ahí. ¡Ya! ¡Vamos! ¡A ducharse! ¡A ducharse! Martín, vení para acá, mijito. Vení para acá. Vení, vení, mijito. Vení. Quiero conversar con vos, mijito, profe. Yo, ¿no? Como la tiré, ¿no? Tenés muchos potenciales. Pegás bien. Hubieron cosas que me gustaron. De todas maneras, hay cositas que mejorás. Te falta alguna cosa de coordinación, porque los metes un poco loco, no sé qué tenés. En real, atlético, la bomba. Bienvenido, mijito. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, cerrate, sí. ¡Habla, mijito! Ya. Ya no deben dos meses de sueldo. ¿Cuándo nos vas a pagar, profesor? Lo hablamos después, cerrate. Cerrate la boca, cerrate. ¿Cuándo nos vas a pagar? Cerrate la boca. Ya hablamos del tema, cerrate, ¿estamos? Estoy en otra cosa con Martín. Necesito. Cerrate la boca. ¡Mierda! Anda con tu compañero a la ducha. Felicidad, mijito, está en el equipo. Profe, ¿no le pagan? No, mijito, hay un problema que hay con cerrate. 18 años jugado al fútbol, profe, me las conozco estas. No te pagan los dirigentes, profe. Gracias, profe, de todas maneras. Sí, no, mijito, no, pero está en el equipo, Martín. ¡Cesrate! ¡Cesrate, vení para acá! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Me van a pagar, profe! ¿Sabéis lo que acabas de hacer? ¿Sabéis lo que acabas de hacer? ¿Sabéis lo que acabas de hacer? ¿Qué? Mira, esa es la única esperanza de gol que teníamos en el equipo. El mejor jugador que va a ver pasar por ser el Atlético de la Bona se llama Martín Menacho. ¿Y qué haces? Tu piloto no eres, pregunta, no va a estar. Necesito que me paguen, pues, profe. ¿Para qué necesitas? ¿Para qué te pagas? ¿Para el pasaje? ¿Cuándo necesitas? Con cinco bolivianos, ¿te alcanza? Ya, pues, ya. Con cinco bolivianos, ¿te alcanza? Aquí está. Aquí están los cinco. ¡Mirá! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Anda a buscarlo! ¡Mierda que se raya! Si tanto necesitas la guita, ¡andá a buscarla! Martín. Martín. Martín.